Bueno pues a todos chavales soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de War Tales y el día de hoy después de haber completado las misiones de acabar con los bosses de Arthes y Bertruse lo que vamos a hacer es ir hacia Gossenberg tenemos nuestro pase, de todas formas teníamos dinero para pagar en caso de habernos querido ir así que vamos para allá, esto no sé si lo habré cogido en algún momento pero chicos, si me encuentro por el camino algún grupo de osos o jabalís incluso, incluso lobos lobos intentaría quedarme con el alfa, igual añado al grupo, quiero tener bastantes animales para utilizarlos de de carnada por así decirlo, así que vamos a ver si por aquí por este bosque hay algo que yo creo que no va a haber nada, pero bueno no creo que lo vamos a tener, suerte unos bandidos de estos que me dan bastante igual vale, entramos al paso fronterizo de Gossenberg y tenemos que hablar con este de aquí, creo la hermandad convoca a todos sus mercenarios a la fortaleza es esto de aquí vale, espérate pues primero he de jugar al Mountain Blade y le estoy dando al 3 para acelerar y no por lo que sea no está funcionando vale, entramos y vamos a hablar con este mercenarios, miembros de la hermandad, gracias por haber pondido nuestra llamada en masa necesitaremos toda la ayuda que podamos para esta misión joder el consejo de negociantes nos han pedido rastrear quien asesinó a uno de los suyos Waila Alt-Hovenderport con su puta madre el negociante está muerta que alivio callaos, no podemos escuchar nada todos los que deseen participar en esta investigación son bienvenidos la recompensa será por proporcionar a la de una misión ofrecida por el propio consejo Trani registrará a todas las compañías que deseen participar una palabra de advertencia esta misión no es para los cobardes el cuerpo de la negociante Waila Alt-No-Se-Qué no fue el único que se encontró en el callejón también había una docena de hermanos a quienes se les había encargado su protección los asaltantes se fueron sin dejar rastro pero sabemos que estaban bien organizados y superaban el número de nuestros hombres probablemente eran bandidos, rebeldes o mercenarios quizás y aún nos interesa muy bien vuestra compañía ya está registrada los residentes de Gosenberg también puede ser reluctora de confiar en ti pero perseguir y encontrarás un camino vale vale No, 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 no. Vale, y si ahora vamos aquí... Espérate. Vale, a ver. Es que esto es muy bueno porque aplica sangrado a todos. Vale, nos vamos. ¿Y ahora qué? Vale, vamos a ir allí. Vale, o sea, tenemos que investigar un asesinato. Vale. Vale. Voy a ir cogiendo todo lo que pille. Mira, unos lobos. Pues yo creo que sí, eh. Nueve lobos y tres alfas. Hostia, son bastantes, eh. Ah, y no me he fijado en nivel. Nosotros estamos nivel siete, nivel seis, nivel cuatro. Hay alguno por aquí. Cinco, tal. Alfa no pone el nivel. Vale. Vamos a venir... Aquí. Vale, matamos a estos dos. Y me quedo aquí. Ahora vamos a ir con el oso al alfa. Voy a intentar llevarme los tres alfas. Los alfas, la verdad, es que están bastante bien, eh. El siguiente es este. Nada. Vamos a tanquear este alfa. Creo que tengo cuerdas. Esa es otra, que no lo sé. Esta alfa, los alfas, que no ataquen. Y que ataquen a quien yo quiero que ataquen. Vale. Bien. ¡Hostia, puta! Vente aquí un momento. Vale. Vale. Vente aquí. Vale, este ya está Hostia, es que creo que no tengo Creo que no tengo cuerdas, tío Mira, le he hecho el bloqueo Este ya para aquí no puede venir Creo que no tengo cuerdas, tío Qué liada Me he metido en esta batalla para nada, eh Juraría que no tengo cuerdas ya Qué liada, tío Vale, ¿quién es el siguiente? Este de aquí Vale Vale Me he metido a tanquear a este Me va a estar complicado, eh Con la tontería Tú creo que llegas, ¿no? Perfecto Vale Joder, no pega una mierda el cabrón este Vente aquí, yo lo sé Vale Este habría que comprar la armadura Si no se muere Tenía que meterles Ahí está Perfecto Vale Vente aquí Vale Vale Lo que le ha pegado de una, tú Lo que le ha pegado de una Qué bien dije él Si no te mueres, eh Muy bien Muy bien Muy bien Vale 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 Vente para acá Vale 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 Mierda Vamos a matar a todos Y conseguimos comida Vale 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 Vale, no se nos ha muerto nadie, eh Cuidado Qué bien Vale, pilla esto Vale, descansa Vale, no tenemos sal Así que Vale Vale, las señas Demes le han valido al apodo de Demes el amigo de las bestias Tiene un punto de habilidad Grand Demes, coño Por los colmillos de la bestia le hemos derrotado Hemos derrotado a Kaga, el fantasma de Gaara Y vivimos para contarlo Siento que podemos conquistar el mundo Puntito de habilidad Siempre está bien, eh Y vamos a coger esto Ahí está Vale, y vamos a hacer una cosa Entramos aquí Vamos a hacer esto Joder, que si tengo cuerdas Tengo 25 Y vamos a hacer dos de estas Vale, y ahora Se lo vamos a dar a estos No sé si aumenta Aumenta Sé que aumenta el tamaño de carga Pero no sé si Si les dará Algo de defensa Estoy cogiendo todo Porque es que estoy un poco escaso de materiales Establos de Grimmer Igual pillamos un pony Doscientos setenta, ¿no? Pony por doscientos setenta No me interesa Aquí creo que viene en mi otra partida En mi otra partida Si que tengo casi cincuenta horas Y voy más atrasado que aquí La verdad Pero claro, al ser la primera Pues Tardo más Y si no me equivoco Dentro de la ciudad Hay enemigos Es una locura O sea, es una ciudad enorme Y hay enemigos Creo Oh, un grande Un oso ahí Revolgiendo luminas ¿Qué es esto de aquí? Campo de pelea Vamos a entrar A ver qué hay ¿Has visto la pantalla Después de un juego De roost Broker Berner No te preocupes No te preocupes Hablando de los dos comunistas Entre los... ¿Quieres participar de un juego ¿Vale un soñal de roost? Dejalo ¡Rано! Un juego de roost Se ha jugado en equipos de ocho Seis en el pico Y dos sustantivos Oh, me da un pony Venga, pa'lante Vamos a pura fuerza, eh No, venga Y dos de destreza Voy a jugar a fútbol, tío Toja la pelota y llévala a la zona de anotación del rival para marcar El juego está dividido en ocho rondas Todas las unidades sobre el turno se levantarán de nuevo al comienzo de cada nueva ronda La primera vez que ella haya jugado Que reciba la pelota Puede volver a jugar Vale, mira, me voy a venir Aquí Vale Vale Que tenemos pura fuerza Vale 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 ah eis el saludo No, me quedo Se levanta y me pega un piñetazo, ¿no? Soy muy duro Vale ¿Dónde ibas tú, tonto? Vale Se me había olvidado que podía pasar esto Pero es que este es duro, claro Vengo con este aquí Y ya está Vale, vamos ganando Pues no tenía ni idea de lo que era esto, ¿eh? Realmente es la primera vez que lo veo Vale, vente aquí Uh, aguantó, ¿eh? Este no Vale Vale Vale, mantenemos la posición Mantenemos la posición Mantenemos la posición Y cojo esta pelota Hostias Ah, claro Claro, es que... Joder, claro Bueno, me levanto y le meto un cañonazo No puedo hacer nada No puedo hacer nada Mierda 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 Hijo de puta Mierda Buf La cañonazo Esta lo he jugado Bastante peor que antes, ¿eh? Vamos a atacar por aquí Bien Bien Hacemos la posición con los dos Perfecto Voy a traer todos hacia aquí Ahora venimos aquí Con este Esa bola la dejamos ahí A tomar por culo No Bueno, bueno Realmente Y te la bateo para allá Bien Bien, vale 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 Bien Bien Gracias. Gracias. ¡Mierda! ¡Vale! Ahí vas. Vale. ¡Eh! Me han robado, eh. Me han robado ahí. ¡Vale! Claro. Este creo que no ha... Se acabó la portilla. Empate a dos. Claro, y como no ha ganado, no me he llevado el pony. Bueno, venga. Oye, ¿no acabo de descansar hace nada? Ha sido por la mierda esta, ¿verdad? Vale. 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 Y vamos a aprovechar para reparar todo. Vale. 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 Un sexto. Vamos a ver si tienen algo para comerciar. ¿Puedo interesar? No. No, no me interesa nada. Vale. Entramos aquí. Mi padre ha perdido a su abuelo. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¿Como no es una venta? Se ven por culo. El abuelo. ¿Vale? 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 Vale. ¿Vale? ¿Vale? No sé quién ha matado a Broker Willa, pero no me sorprendería. Creo que es fundamental el dinero. Pero ¡que fue, brujete! ¿Explorearse a unaainen de someone from experience to show me out a capta? Sí. va a pasar vale, joder se me ha olvidado como se pescaba, tío aprendí vale venga no será que eres un inútil vale, unas cadenas me vienen bastante bien no tenía ningunas vale, de momento esto no queremos hasta que no descanse es como si hubiese algo de madera vale, aquí también hay una arena ¿veis lo que os decía? hay enemigos dentro de la ciudad vale, aquí queremos ir a la posada pero no sé dónde está palacio del negociante aquí deberíamos de entrar mansión de jovendor jovendor vamos a entrar aquí a ver mi madre fue muerdera y mi hermano no encontré Lydrick y te daré una recompensa mercenaria no sé dónde se desapareció o cuándo se cayó pero me he dicho a la ayuda no tocar su ropa vale esa pequeña hucha estasiada con un mecanismo de rompecabezas como odio esta mierda tío es que soy jodidamente malo a esto pero que ni se jodidamente dice que soy malísimo esto tiene que estar aquí no soy muy malo tío que leche homo tío jajaja vale vale es que está claro que lo que necesito está aquí es que está aquí Gracias. Soy muy malo, tío. Es que se me dan fatal estas mierdas. Vale Vale, la posada debería estar por aquí ya, ¿no? Catedral, esto no nos interesa Vale, la clínica goticaria sí que me interesa Y la taberna, ahí está Vale Estoy a nada Vale Y la forja Venga Vale Vale, vamos a vender esto, esto Y esto Y no tengo más para vender, ¿no? Bueno, esto, esto Esto Y ahora sí que sí, ya Vale Y vamos a ver si podemos hacer Algo No Vale Pues vamos a la taberna Ni me acordaba de esto Vale Vale Vale, vamos a pillar esto Vale Vale Hostia, lo que necesito Me sirve más ir a la cárcel Ahora mismo, ¿eh? Vale Ahora mismo me viene a mejor ir a la cárcel Que Que cualquier otra cosa Vale 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 ¿Qué deberíamos hacer? Me interesa el mercado ¿Dónde estará el mercado? Puede que sea esto Puesto de viaje ¿Cuánto costará este? ¿Cuánto costará este? Hay muy pocos Hay muy pocos vacantes Yo sé que es un costo 1500 Era de suponer Vale Arena de Bermanna Que este es el que necesitaba Iglesia Iglesia de no sé qué Por aquí no va a estar el mercado Tiene que estar a la entrada Yo creo Igual por aquí Por aquí no hemos ido Esto tiene una pinta de mercado Que no puedo con ella Plaza de los artistas Puesto de guardia ¿Dónde cojones está el mercado? No se da esto Nivel 8 Universidad Hostias No sé yo si tengo un nivel Para estar aquí Ahora mismo Yo pienso Vale Este es nivel 6 Nivel 5 Nivel 4 7 No tengo Tengo muchos nivel 6 Algún que otro nivel 7 Está complicado Tengo un mercado ¿Eh? Gardinos de medianoche ¿Por qué no hay un mercado? ¿Por qué no lo encuentro? Ah mira Vale Vale No está Division 6 No es unlikely me hace mucho que me olvida Gracias, hermosa. Tengo casi todo lo que necesitamos, pero si quieres, es perfecto. Yo he puesto la infección en el pueblo. No sé si los franceses de los pueblos han sido. Pero yo seguro que estaría feliz si lo hicieran. Vale. Nosotros nos has dado los materiales necesarios para esta infección. Todos los guardados, se acuerdan. Todos involucrados deben ser arrestados y colocados en cadenas. Empezando con ti, mercenarios. Todos involucrados deben ser arrestados. Pero debemos tomar mi consejo. No... Vale. Vale, y si voy... Es que el puesto de guardia está a tomar por culo. Es que encima son grandes los grupos, eh. Voy a intentar ir al puesto de guardia. Voy a ver que tengo por aquí a todo esto. Aquí no. Aquí. Pyro, Vamos a prender esto. Vale. Vamos a ir al puesto de guardia rezando que sea como una cárcel y pueda contratar a alguien. Vamos a ir al puesto de guardia rezando que sea como una cárcel, y vamos a vender... Vamos a vender... Ya está. Vamos a ir al puesto de guardia. Vamos a ir al puesto de guardia rezando que sea como una cárcel. Vamos a ir al puesto de guardia rezando que sea como una cárcel. Vamos a ir por aquí. Es una locura. Es una locura. Por aquí Hostias 20 civiles Hostias Bueno, lo bueno es eso Que son civiles Tienen poca armadura Pegarán poco Espero Vale A ver si venimos a Aquí con Warwick Metemos doble Hemorragia Hostias Vale Joder Que grande es el mapa Chaval Let's do one Aquí Vale Me le quitan poquito Por lo menos a los animales Vamos a ir a por esta No, no voy a aplicar quemadura Vale, tú vas a venir aquí Joder, cuantísima gente, chaval Vale O sea, lo que tengo que hacer es matar a uno, ¿eh? Voy a quedarme aquí ¡Qué pobre jabalí! Vente para acá Voy a perder bastante vida, vale 26, bien Vale Vale, ahora atacamos aquí Lo bueno es que le quitamos toda la armadura Y me vamos a meter contraataque aquí a toda la peñita Vale Vente aquí Mete eso ahí Y ahora Vale Vale La clave va a ser el sangrado y el veneno Las quemaduras no Porque evidentemente me dan a mí también Vale Si te pones aquí Perfecto Buen tiro Wildling Ya hemos matado unos cuantos ya No sé cuántos refuerzos llegará Vale Vale Y tú te vas a acercar Aquí No Un poco más Bueno Quería atacar a estos Porque es primer disparo Primer golpe Vaya Y me venía de putísima madre Vale Vale Vale, bien De verdad que no estamos pegando mucho Pero bueno Este video se va a hacer más largo Porque claro Es que este combate Cuidado Mira, vente aquí Porque si no vas a ir a Por este Pero bueno Por lo menos estamos haciendo algo Y no dando vueltas Vale Vale Qué puta la esa, eh Este aguanta como un jabato Mira Vamos a ir Aquí Con este Vamos aquí Vale Vale Se ha envenenado Perfecto Vale Contraataque ¿Qué? ¿Qué? Warwick Me cago en Tu Puta Madre Hijo De la Grandísima Puta Así te lo digo ¡Hostos! Pero ¿Cómo sois así? Me cago en Su puta Santa Madre Son 29 Son 29 Vale Uno menos Let's go La verdad es que me Podían haber dado Más Más aliados Pero bueno Vale 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 Esto no lo sabía yo Vale Vente aquí Te tanqueas a este Vale Uno menos Vale Vale Te vas a quedar aquí Vale Ahora tengo Cuatro turnos Seguidos Muy bien Te vas a quedar aquí 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 Vale Aguantó, ¿eh? S.A. Vale, me quedo ahí Vale Vale Vale, ahora sí Aunque el tipo de 18 tampoco me preocupa Vale, aquí están Vale Pues bien, nos llevamos a uno por lo menos Vale 19-24, a ver, están bajando sus números Hemos matado 5 en esta ronda Lo bueno es que a mí no me han matado a nadie Me han huido dos Eso sí es verdad Pero no me han matado a nadie Lo cual me parece bastante bien Este, sí, sí, sí Sí, sí, todo acá me hay Sí Vale Vale Estos tanquean una barbaridad también Vale Vale, buen crítico No tendrán un contraataque tú, ¿no? No Vale Vale 6 de vida Esta ataca en área Así que a estos dos Les voy a pegar un hostión en cuanto pueda Vale 13 Vale 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 A ver, vamos a matar a este Vale Vale Vamos a atacar Con esta aquí Vale 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 Les quito lo mismo Y me voy Vale Vale A ver si ese seco se atacara a esta Te ataco a esta Vale Muy bien ahí, ¿eh? Vale 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 Vente aquí Perfecto Estos todavía están lejos Bueno Se están acercando ya Pero bueno Todavía Tardan en atacar Bien Otro menos Let's go Y esto es más de lo mismo Bueno Estos ya Empiezan a llegar, ¿eh? Pues mira Para darte la bienvenida ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado? Vale A ver No sé como Tampoco sé quién va a atacar Ni nada Porque como no lo veo Poco daño ha hecho, ¿no? Es cosa mía Ya sé Nos va a ir el vídeo A hora y media Tranquilamente Bien Vente para acá Vale Vale Ahora Con este Venimos aquí Y no ¿Qué hace? Vale Pelos Se le toca ya ¿No? Vale Vale Uno menos Me lo voy a jugar aquí Al siete de daño Seis Cómo la puta La verdad es que había sido maravilloso El siete de daño ahí Vale También te digo No sé si el máximo es seis O siete O ocho No lo tengo claro La verdad Cuál es el máximo Vamos a ir a por ti, ¿no? Uy, sin envenenarme Qué bien Vale Tengo que ayudarle Este Que no falle Ataco a todos No, no se puede No se puede Vale No, no se puede Y me voy Esto ya está solucionado Así que sin problema De hecho Ahí está Uno menos Ahora tanqueamos aquí A este Mira No, espera Este se va a morir A este le damos Una buena Bienvenida Esto está bien Así Este se muere Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Han dejado Han dejado a este Tranquilo Bueno, a ver Tranquilo Vale Vale Podría haber matado al otro Pero Pero Vale Este le rodeamos Este le rodeamos Uno menos Uno menos Estos que siguen sin atacar Eso es lo bueno Bueno, ya están llegando Ya están llegando Voy a esperar Un poquito más Un poquito más Vale 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 A ver si quedan aquí Dos juntos Sí, yo creo que aquí Con esto Aquí Yo creo que ya Ahí está Vale Este ya llega a atacar Vamos a atacar aquí ¿No? Aquí Vale Me da un poco igual Vale Lo que tanquean los osos No está escrito Es una locura Pero vamos Una locura Increíble La puta es que comen mucho Bueno Estos tres se van a comer Una opción de este Increíble Claro Es que sois huevos Date Un poquito Para atrás Ahí está Ahora con este Vengo aquí Y ataco aquí A los tres Uno menos O lo mismo Joder Pensé que explotaba Tío Cago en la puta Vale Muerto Perfecto Lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal La verdad es que lo he hecho mal Cuando se hacen las cosas mal Se hacen mal Chicos Hay que asumir La responsabilidad Vale Perfecto Perfecto Bueno Tenemos todo solucionado Ya eh No ha muerto nadie Además Qué maravilla Tío Pues yo creo Que lo que tenemos Es esto A la hora de De que se pueda Morir De que se pueda morir Alguno Vale Me va a atacar Me da igual Vamos a ver A ver si solucionamos Esto Vale Me voy a acercar aquí Te voy a curar Un poco Bueno Y esto Bueno El oso no El oso no se va a morir Diecisiete Y me voy De que voy Me voy Pero es que mira Me da igual Claro Es lo que hay Vale Quedan seis Con esto Puede que sean Cinco Ahí está Digo No huyen No llego Vale Ahora este Mata a este Ahí está Vale Y vale Se voy a tenerlo Para acá Para nada Tú mira Deja de atacar Ya Al oso Porque me tiran Hasta los cojones Vale Perfecto Se muere ya Hostias Hazan bombazo Vale Para ver ¿Quién queda? Este Oye Oye Pues muy buen Combate Aquí Muy bien 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 Venga Que huyan Porque Para matar a ese Es que no le mato En este turno No le mato Porque no Porque no Porque no hay No llego Vale Vamos a hacer esto Y ya lo dejamos Eh ¿Qué haces? Cojones No 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 Tío No 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 Vale Lo vamos a dejar aquí Chicos Espera Hostia puta Hostia puta Se va a liar aquí Gordísima Lo vamos a dejar aquí No puedo guardar Cago en la puta Tengo que entrar a la batalla O sea Entrar iba a entrar Pero tengo que entrar Y ahora ya Me voy Les tengo con fatiga Bueno 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 ¿Y cuál es la zona de escape? Bueno Vamos a ver Bueno Bueno Vamos a hacer un cambio aquí así. Gracias. Vale, ya lo entendí. Tengo que salir con todos. Vale, vale, vale. Lo bueno es que si no peleo yo, no entro en combate. Porque atacan desde lejos todos. Vamos a hacer una cosa. Tuy es. Vale. Ah, que estos son los míos. Estos les tendría que dejar tanqueando un poco. Y a este. Va a estar muy difícil. Ya se me va dos horas el puto vídeo. Pero bueno. Es lo que hay. O sea, es que... Y esta batalla la voy a reiniciar todas las veces que haga falta. Así os lo digo. Vale. 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 Métete aquí. Y... 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 El que ataque a estos dos me suda el nabo. Vamos. Y... Vale, estás a tomar por culo Tú estás Vale Ahora hay que mirar mucho a quien le toca Para poder seguir avanzando y demás Ah, vale Que estos no cuentan para el modo de huida Vale, vale, vale A ver, vamos a hacer una cosita Venimos aquí Hacemos así Venimos aquí Vale Y me voy Dicho que los tenía que dejar tanqueando Pero Cuanto menos pierda mejor Vale 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 Si la siguiente es esta Después este 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 Vale Bien, pongo aquí Ay, no había visto este Vale, perfecto Estos no podrán atacar Ahí está Vale, este sí que lo voy a traer aquí Hostias Que encima vienen refuerzos, tío Y son tres rondas de refuerzos Madre de Dios Oye, hijos de puta Claro Me los quitan porque dicen Bueno Estos Si no tal Les deja a estos tanqueando Y que les peguen a ellos Y huye con todos los demás Claro Que hijos de puta Bueno Hijos de puta En verdad Un poco guarrada A mi parecer Eso Velocista natural Y a correr Correr Vale El primer turno Tiene que ser de este Tócate la polla Tócate la polla ¿Pero qué es eso? Por favor No, no voy a Tengo que sacar a A los que pueda Y ya está Tengo que sacar a los que pueda Y ya está Me va a joder muchísimo Este combate Este se va a morir Trata a ver si no se muere Este Pensé yo que se iba a mover más Este le pongo Ya sé Lo voy a tener que reiniciar El combate ¿Dónde estoy? Claro Pero es que Tengo que descansar Bueno Vaya liada En verdad Que cheek Chiffirl- Kiffirl- Giffirl- A ver. Verás tú... La liadita. Ahí. Vamos a tocar aquí unas vueltas ¡Qué madre de Dios! Vale, es aquí para abajo Bueno, al final no ha muerto nadie No sé ni cómo me he salvado ¿Es el embajador seguro? Perfecto, has hecho bien, mercenarios Aquí es tu recompensa Vamos a preguntar al embajador sobre la muerte de Willa Si él es inocente, no le voy a mentir En el pasado, Alazar se ha convertido a los rojos para tomar nuestros problemas de bróquers La interrogación puede durar un tiempo Gracias por llevarme a la seguridad No tengo nada que ver con el bróquero Willa, el viejo de la puerta de la puerta Vale, pues chicos, lo vamos a dejar aquí Se nos ha ido el vídeo una barbaridad Es lo que hay No podíamos hacer otra cosa Así que nada, vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado De ser así, darle like favorito Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!